Promover en la ciudadanía una cultura de prevención ante la ocurrencia de un terremoto y tsunami ha sido un objetivo transversal impulsado por distintas administraciones a nivel local. Esfuerzos que han dado pasos y mulacros de carácter regional, tanto diurnos como nocturnos. Pero los hechos registrados el 25 de marzo de 2015 en Antofagasta y meses más tarde en Tocopía dejaron en evidencia que aún había tarea por hacer. El riesgo de aluviones y la ausencia de planes de evacuación frente a fenómenos como estos encendieron las alarmas entre las autoridades. Por eso, y en el marco de la conmemoración de los 25 años de la aluvión de 1991, el gobierno regional dio a conocer una nueva carta de evacuación que incorpora, además del riesgo de tsunami, la amenaza de aluviones o caídas de rocas en el borde costero. ¿Cuál es el propósito de esto? Tener a disposición del público un plan de evacuación quebrada por quebrada, 19 quebradas en la ciudad de Antofagasta, que va a permitir el día de mañana enfrentar este riesgo con foco para proteger esencialmente la vida y la integridad física de las personas en la ciudad de Antofagasta. En agosto del año pasado comenzamos la creación de estos nuevos planes que incluyen todo el borde costero de la región de Antofagasta, ¿cierto? Y empezamos a hacer una liberación ahora con los planes de la ciudad de Antofagasta para que próximamente consideremos a Atocupilla y tal, tal dentro de los próximos meses. Esto ya nos da herramientas que son únicas en este minuto, como proyecto de plan piloto, y con esto vamos a poder tomar las decisiones mucho más rápidas y concretas respecto a algún fenómeno que nos pueda ocurrir acá en la región. Mapa que en Antofagasta identifica 17 quebradas con su correspondiente plan de evacuación. Nueva herramienta que se pondrá a prueba en un simulacro a desarrollar en el sector alto de la ciudad. Estamos ya considerando el realizar simulacros de aluviones, ¿cierto? En alguna de las principales quebradas. Nosotros ahora estamos en la planeación estratégica de ver cómo vamos a hacer el reforzamiento y el entrenamiento de esa comunidad y con eso ya poder ahora en los próximos días ya poder decir el simulacro que va a existir acá en cuanto a aluviones y también ya está considerado el aspecto de aluviones para los próximos simulacros que se van a realizar acá en la región. En la cita, además las autoridades anunciaron la construcción de obras de mitigación aluvional en las quebradas Uribe y Farellones, junto con comunicar los planes de acción respecto a las familias en situación de campamento. Conforme a este plan, nosotros tenemos identificadas 404 familias en distintos campamentos que están en una zona de riesgo aluvional más expuesto y es parte del plan de superación de campamento y en particular de la conformación de los barrios provisores con estas 404 familias. Nueva carta de evacuación que considera 65 puntos seguros en toda Antofagasta y que en las próximas semanas estará disponible para toda la comunidad.